Bueno, muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más aquí a mi canal personal Sé perfectamente que había prometido que esta serie especial grabando mi camino hacia Monecro La iba a traer solamente una vez al mes, el último día de cada mes Pero es que resulta que en los últimos 10 días me han sucedido muchísimas cosas Que prefería compartir con todos vosotros aquí a través del canal Y no esperara que pasase tanto tiempo También me gustaría decir que me hubiese gustado grabar esta parte en el exterior y no aquí en mi casa otra vez Pero resulta que bueno, el tiempo que he estado viendo estos 10 aquí alrededor de mi casa en Sevilla Está haciendo muchísimo viento Y yo estos vídeos pues cuando salgo yo en la ruta salgo a grabar con esta cámara que es la nueva GoPro Y el micrófono lo tiene aquí Y estos 10 se está haciendo tanto tanto viento que siempre que intento hacer un vídeo así no se oye absolutamente nada Pero bueno, sigo entrenando y me han pasado últimamente un montón de cosillas Básicamente, ¿qué novedades ha habido? Pues bien, tal y como dije en el vídeo anterior en la bicicleta quería hacer una serie de cambios Entre los cuales pues los cambios se comprendían las cubiertas que quería utilizar en mi bicicleta Tanto para esta primera parte del año como para la prueba de Monegros en sí Pues bien, tras mucho pensar si utilizaba una marca, si utilizaba un modelo en concreto Finalmente decidí ir a Ciclos Mateos que es la tienda en la que siempre me hacen todas estas cosas Y tras estar hablando con Mateos decidió hacerle una revisión general a la bicicleta Porque ya hacía bastante tiempo que no le metía un poco de mano Y le estuvo regulando la presión en la horquilla, también en la suspensión Le cambió la cadena a la bicicleta Y en lo que se refiere a las cubiertas en sí decidimos montar las Maxxis, las Race TT en la parte delantera Y las Crossmark en la parte de atrás también de Maxxis Y de momento se nos ha quedado pendiente realizar una revisión completa de horquilla y amortiguador Además también de revisar un poquillo los frenos Pero bueno, volviendo una vez más al tema de las cubiertas El otro día estuve comentando a través del canal de YouTube del blog de Diario de un Campista Que precisamente había hecho este cambio pasando de las Svalves a las Maxxis Básicamente estas cubiertas, aparte de tener un dibujo diferente También se diferenciaban con respecto a las Svalves, entre otras cosas En que eran un poquito más finas Y yo no tenía pues del todo claro cómo se iba a comportar la bicicleta Y bueno, y tras haber realizado aproximadamente unas 5 o 6 salidas en este momento He de decir que de lo que he podido probar me estoy bastante contento con el cambio Porque si bien las cubiertas que tengo ahora hacen que la bicicleta sea un poquillo más nerviosa Y un poquito menos estable Sí que es cierto que estas ruedas ruedan bastante mejor cuando voy en el llano Se agarran mejor al suelo y me dan bastante confianza a la hora de intentar dar lo máximo de mí Aunque bueno, lo máximo de mí de momento no es bastante Ya que no estoy en demasiada buena forma Pero bueno, al margen de esta serie de cambios que hemos podido ver en esta primera quincena de febrero Hay otro cambio que para mí ha sido súper importante Y es que he vuelto a poder entrenar con mi amigo Borja La mayoría de vosotros no conocerá a Borja Pero Borja ha sido para mí una de las personas más importantes En este mundillo del deporte En el mundillo del galón, del ciclismo y estos deportes que yo practico Ya que cuando ingresé hace 3 años en el Club Trial 2 Camaleón Sí que fue una de las personas con las que yo mejor me llevaba Con las que más compartí esta afición del deporte Y siempre de una forma u otra me ha terminado acompañando en la mayoría de aventuras deportivas Que yo he experimentado Lo que pasa que en el último año y medio pues nuestros caminos un poco se separaron Porque a fin de cuentas ya estaba liado con la universidad Él empezó un nuevo trabajo Y un poquillo nos fuimos dejando de lado con respecto al deporte Pero el contacto de una forma u otra nunca lo hemos terminado de perder Pero coincide que este año ambos hemos retomado el deporte con muchísimas ganas Él se quiere preparar muchas carreras en lo que viene siendo correras de montaña También alguna carrera de carretera Y yo pues quiero retomar un poquillo de todo Carreras populares, medio maratones, mountain bike Así que bueno ya hemos salido alguna vez Hemos estado planeando bastantes cosillas de cara al futuro Así que al margen de lo que me prepare de aquí a Monegros Que seguramente vayamos alguna carrera juntos Sí que es cierto que también durante el resto del año Probablemente también nos veáis organizando algún tipo de carrera Algún tipo de reto que veréis por aquí por el canal Y resumiendo y dejando el tema de Borja a un lado de momento Me gustaría decir que con mi amigo Enrique, el chico con el que voy a preparar los Bemos Negros Y que os presenté en el vídeo de la semana anterior Me gustaría decir que hemos estado entrenando juntos bastante Hemos seguido acumulando kilómetros Yo mezclando ya un poquillo de fuerza y también un poquillo de resistencia He de decir que yo estoy muy muy fuera de punto Y él está en mucha mejor forma que yo Pero al menos estoy perdiendo peso cada vez Asimilo mejor las distancias y las altas intensidades Por lo menos como estaba yo Y hemos estado investigando si comprar alguna cosilla por Aliexpress No por nada, sino ya por la WhatsApp Porque hay algún que otro mayota Algún que otro conjunto ciclista súper cachondo Que tienen algunos dibujos bastante graciosos Y que a mí me gustaría también mostrarlo a través del canal de YouTube De Diario de un Campista Y también a través del blog que tengo ahí Así que bueno, si os gustaría ver alguna cosilla que me compras a través de Aliexpress Y que no sea demasiado caro Pues me encantaría que me lo dejaré justo abajo en la zona de los comentarios Así que nada chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy Me encantaría que fuerais abajo y me dijerais en la zona de comentarios Si os gustaría que trajera algo en concreto Para la próxima edición que vaya a traer yo De Robando mi camino hacia Monero Por lo demás yo me despido aquí Y nos vemos muy próximamente con un nuevo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!